No, no. No, no, no. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Venga, veenga! ¡Venga, veenga! Estoy, estoy, estoy. ¿Viste? ¿No me aronco? ¿Mami, para el tuyo? ¿Va acá? ¿Es un desidio? ¡No, no, no! ¡Golad! ¡Golad! ¿Viste que me pude una rica? ¡Golad! ¡Suprae! 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 ¡Golad! 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 ¡Néviu! ¡Cáremele es nezú! ¡Golad! 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 ¡No, por favor! y y ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.